Ah, Aladín, qué historia maravillosa del muchacho humilde que se enamora de la princesa, el villano Jafar con la ambición clara de desterrar al sultán y ser el dueño de Agrava, ay, qué buen trabajo realmente que hizo Disney ahí, y el genio. ¿El genio? ¿Qué pasó con el genio? Y Yago está, Yago tiene que estar. Disney nos trae una remake de Aladín, la película de 1992, esta vez a cargo del director Guy Ritchie, un director que tiene su estilo y acá lo pierde bastante. Como sabemos, la historia nos cuenta sobre este muchacho, Aladín, que es un ratero, como lo llaman, y se cruza, por unas casualidades de la vida, con Jasmine, que es la princesa del sultán de Agrava. A raíz de diferentes eventos, él llegará hasta el palacio y el vizir Jafar, quien está obsesionado con conseguir un elemento en una cueva, lo manda a Aladín en su búsqueda y ahí encontrará al genio y comenzará una aventura mágica, donde él tratará de enamorar a la princesa y luchar contra el temible Jafar. Dentro de los aspectos positivos que podemos encontrar de esta película, están los musicales que se respetaron bastante a lo que fue la película original, y por otro lado, algunas secuencias donde se le dio cierta libertad al director, sobre todo en la acción, cuando Aladín escapa. Un poco contrastando con ciertas decisiones donde podían haberse respetado mejor las icónicas escenas. Como aspectos polémicos, se pueden decir, se encuentran las decisiones de modificar algunos elementos conocidos de esta historia, en pos de ayornarse a lo que es la cultura de hoy en día, elementos de beatbox, por ejemplo, algunas canciones, y acotar situaciones y alargar otras. La película dura, y por eso se nota que está un poco estirada por momentos, 40 minutos más que lo que duraba la original, haciéndose un poco tediosa. En lo que respecta a los musicales, se puede ver una especie de, llamémosle, hashtag presupuesto sectorizado, donde Disney pone el foco en lo que es el gran despliegue, como en el musical de Príncipe Ali, la gran entrada. Pero luego, en los momentos que cantan de manera individual los protagonistas, se vuelve todo más sencillo, y lo único que vemos es la cámara girando alrededor de quien canta, con los fondos desenfocados, y no mucho más. También otro aspecto curioso es que, se supone que estamos en un lugar donde hay arena, donde también nuestro protagonista en un comienzo es humilde y viste harapos, no lo vemos sucio. Y todas estas cosas parecen estar pasadas por alto, por los guionistas, que decidieron bajarle el tono a la historia, que se nota demasiado infantil. Lo peor de lo peor, encontramos a los villanos, que se llaman la peor parte. Por un lado, Jafar, el gran vizir, y su aliado, Yago, que prácticamente pasa a ser de un personaje a un lorito parlante. Y nada más, que es una decisión que no se puede entender. Y por otro lado, Jafar, el vizir. El problema no está tanto en el actor, Marwan Kensari, no es que sea un mal actor, sino que el problema está en el casting, ya que Jafar tiene el concepto de ser un hombre más bien grande. Ver a este hombre, que es más bien joven, no inspira el respeto que tenía el Jafar original, y solo queda un personaje que se la pasa haciendo berrinches de que quiere ser un sultán. Pero, en contraposición, tenemos al tan cuestionado genio. Ahí lo podemos ver a Will Smith, que, honestamente, hace lo que puede, y ¿por qué no lo hace bien? Le pone su impronta. Es cierto que es muy difícil despegarse del genio que realizó Robin Williams. En este caso, sale Iroso, el protagonista de Hitch, y no lo digo en vano, porque esta película, por momentos, se siente como Hitch de Arabia, porque todo el tiempo el genio está dándole consejos a Aladín de cómo puede seducir a la princesa, lo cual es un paralelismo casi perfecto con esa película romántica. Dentro de las buenas actuaciones, podemos verla a Naomi Scott en el papel de Jasmine, la princesa que se niega a ser simplemente un objeto, un adorno, y quiere ser sultán, quiere ayudar a su pueblo, y el desarrollo que tiene está bastante bien logrado. Por otro lado, también, el sultán tiene un cambio bastante favorable, ya que de la versión original, que tuvo su polémica por ser un gordito, simpático, acá tenemos a el sultán tradicional, que es un hombre más viejo, un poco cansado, que reflexiona, y la verdad, es de los cambios más favorables que presenta esta película. ¿Qué pasa con Aladín? Y está bien, Menam Masud le falta un poco más de carisma para llegar a lo que uno pretendería, pero tampoco está por debajo de lo que se pretende. Es un buen protagonista y no mucho más. El tema del decorado, Agrava se supone una ciudad inmensa y por momentos parece un pueblo o un lugar muy chico. Por momentos parece que estamos dentro de una ficción, pero cuando se abren los planos podría decirse que estamos en una especie de novela turca. Hay mucha influencia de Bollywood también, curiosamente, que es raro porque India no es lo mismo que Arabia. Tampoco está tan mal incluir un poco de la cultura y mezclar. La fotografía por momentos se siente plana, los colores no se despegan bien del fondo, algo curioso porque Guy Ritchie sabe manejar los fondos y los focos en los personajes. Acá justamente se siente un poco limitado este director. La película por momentos es muy chata. Si son muy fanáticos del film original, se pueden llevar algún que otro disgusto si esperan que las escenas sean calcadas, pero no está tan mal lo que propone Disney tratando de llevarle a un nuevo público esta historia e introducir un personaje clásico. Da un poco de curiosidad verla y creo que zafa. logran hacer un producto que está bien. Si te gustó este video, dale like, dale al botón suscribirse y a la campanita para las notificaciones y dejame en los comentarios de qué película querés que hable en el próximo video. Yo lo que no sé es cómo carajo van a hacer esto. Falta el regreso de Jafar, ¿eh? Vamos con eso.